Eh, tú, pulgadas. ¿Me estás volando a mí? Te mando un regalito de mis partes. Vale, pues el problema que tenemos es este. Este tornillo está pasado. Este tornillo engancha directamente a la carrocería. Y este tornillo de aquí, a ver si es que se vea. Ese que engancha este soporte del brazo al chasis también está pasado. Ambos tornillos en pulgadas. Ambos tornillos con roscas jodidas. Otro problema más. Este está desmontado, entonces el problema que tenemos en las roscas es precisamente en este. Y este que engancha la carrocería. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver si vamos a tener que desmontar esta mierda para ver si podemos reparar la rosca, como tenemos machos de roscar en pulgadas. Y entonces vamos a ver si metemos un licor ahí o qué es lo que hacemos. Porque el tornillo, tal cual, nada va. Debería de entrar lisito. A ver si soy capaz de enfocar la rosca. Es que la de abajo aún puede pasar, pero es que la de arriba, la de arriba está hecha mierda. Ya pondremos el detalle otra vez de cómo estaban esos tornillos de oxidad, porque flipas. Ya está el chasis fuera, evidentemente. Y el problema es esa tuerca. Por ahí arriba se verá otra. Allí. Y... Claro, el problema es... Eso está en pulgadas. No tenemos machos en pulgadas. Así que lo que vamos a usar es... Nuestro amigo... Helicoid. Y a ver qué pasa. Adiós. Y a ver qué pasa. Gracias por ver el video. Pues este es el helicón en cuestión, esto es lo que va a sustituir la rosca y al final, para meterlo tiene ese codito a 90 grados, que usaremos esto para enroscarlo, y pues una vez metido del todo, con la especie de botador este, este cachito, le das un golpe y ¡fa! ¡toma por culo!